La industria del cine húngaro quiere volver con fuerza a la escena internacional. Este es el rodaje de Home Wars, una de las tres películas que el Fondo Nacional de Cine Húngaro ha financiado con algo más de 3 millones de euros. El filme nos cuenta la historia de dos hermanos que viven en una pequeña localidad de Hungría. La llegada al pueblo de un nuevo jefe de policía traerá grandes cambios. Cristina Goda es la directora de la película. En mi película anterior, Cameleón, cuento la historia de un hombre que intenta engañar a todo el mundo. En este filme, sin embargo, hablo de la manipulación de toda una comunidad. Creo que es un tema interesante, lleno de posibilidades. En Hungría, el racismo y las milicias populares se han convertido en un problema en los últimos años, pero Cristina Goda asegura no querer hacer un documental sobre la realidad del país. El mundo de nuestra película es ficticio, es imaginario. Nuestra organización juvenil no se parece a ninguna de las que ya existen, ese no era nuestro objetivo. En la película, los dos hermanos aseguran estar dispuestos a vivir sin perspectiva, sin ninguna posibilidad de encontrar un trabajo. Pero serán reclutados por el líder de una de las milicias para luchar contra el crimen. Las operaciones de vigilancia serán entonces su principal actividad. Victor Clem interpreta el papel del hermano mayor. En la película se puede ver cómo éramos al principio y en lo que nos convertimos al final. Al final ya no sabemos dónde parar, cuáles son los límites, ya no tenemos enemigos, hacemos lo que queremos, nos da igual lo que piensen los demás. El papel del hermano más joven es interpretado por Atila Vidniansky Jr., un estudiante de la Academia de Teatro Húngara. También tengo un hermano en la vida real y conozco el ambiente rural, esos grupos de chicos dando vueltas por las calles. ¡Hasta la vida!